Tú eres la mayor de tres hermanos y la única rubia Así es La rubia de la familia Sí, no parecen hermanos míos, de verdad No parecemos los tres, no parecemos hermanos Pero sí, somos hermanos, yo soy la mayor De una familia unida, bonita, ¿no? Muy unida, muy muy unida, de verdad que sí Yo tengo la bendición, la suerte Que mis padres pueden venir a visitarme Ellos viven en Venezuela todavía Que mi otro hermano también por lo menos Una vez al año o una vez cada dos años Pueden venir O bueno, yo voy por ejemplo Cada vez que voy cuando he ido por las elecciones O por trabajo, por la preventa del canal Pues por supuesto aprovechamos el tiempo al máximo Somos de esos que nos quedamos hablando Hasta las tres, cuatro de la mañana Y bueno, paramos a las cuatro porque hay que dormir Pero somos una familia muy muy unida Además que fuiste la primera nieta La primera sobrina De modo que consentida estoy segura Así tuvo que ser tu niñez, tu adolescencia Incluso cuando te pusiste rebelde Tremenda Tremenda, tremenda, tremenda Lo que pasa es que siempre he sido muy extrovertida Como te puedes dar cuenta Me gusta hablar, me gusta compartir Y me gustaba salir también Pero fuimos una familia muy grande Porque somos una familia muy grande Lamentablemente ahora separados por la distancia Pero imagínate una cantidad de primos Grandísima De verdad que la familia Una reunión un 24, un 31 de diciembre En casa de mi papá Que era donde normalmente lo hacíamos Podíamos llegar a ser 50 personas 60 personas Divertidísimas Realmente como esas navidades Y por eso es que lamentablemente Cuando en diciembre Yo pongo vos veis aquí Y escucho por ejemplo Ven a mi casa esta navidad Son tan buenos los recuerdos Me pega más Ven a mi casa en esta navidad Me pega pero más Son tan buenos los recuerdos Es espectacular Y mi hija me dice ¿Por qué lo pones y lloras? Y yo bueno Miranda ¿Por qué tengo que escucharlo? ¿Por qué te llaman la mujer biónica? ¿Todavía te dicen así en tu familia? Todavía me dicen así Bueno yo creo que No sé es que realmente estoy Parezco una muñeca de trapo Toda reconstruida Estoy operada en la columna Tengo las dos rodillas operadas Tornillos, placas Tengo varias lesiones además Precancerígenas Entonces de la piel Ojo Yo estoy muy bien gracias a Dios Con abusos es como todo Pues no Tengas 20 años 40 años 60 años Si abusas Pues se complica todo Pero yo creo que es lo único Porque yo de verdad Soy como muy activa en el trabajo Se ríen mucho de mí Y me preguntan ¿Cómo haces? Porque yo me la paso ¿Tú te levantas como las 3 de la mañana? 3 y media de la mañana 3 y media de la mañana Y pues me voy al canal Y entonces es Pues por supuesto Arreglarme Escribir Al aire A veces estamos Desde las 6 de la mañana En vivo Hasta las 12 Cuando hay muchas noticias De última hora Y lamentablemente Últimamente ha sido así Entonces son 6 horas Prácticamente en vivo Y luego de allí A salir corriendo Entonces ya a la casa Ocuparme de la casa De los niñitos Alguna diligencia Que tenga que hacer Y también de Ismael Porque dicen que los esposos Son como hijos grandes No, es que yo lo digo normalmente Y mis amigos se ríen Pero es así Yo tengo 3 hijos Grandes Pues grandes Porque tengo uno chiquito Que es el perro también Ah, bueno Que está por ahí Pero tengo a mi esposo Y a mis 2 hijos Pero te voy a decir sinceramente Gracias a Dios Somos una familia también muy unida Cuando uno emigra La gente dice que O te puede acercar Como pareja Como familia O puede lamentablemente alejarte Y pues termina separándose En el caso de nosotros Gracias a Dios Pues puedo decir Que somos una familia unida Que disfrutamos Estando los 4 juntos ¿Cuántos años tienen juntos Ismael y tú? Ismael y yo Oye, tenemos Imagínate Este año Vamos a cumplir 19 años de casados Y 25 años juntos Tenemos muchísimo tiempo Una vida Una vida Y lo peor es que yo nunca quise Yo nunca quise un noviajo largo Rocío Yo decía Ay no que pavoso Hay que experimentar Decías tú Sí, eso de tanto tiempo No puede ser Y terminé con un noviazgo De 6 años Pero claro Interrumpidos Porque en ese tiempo Yo me fui casi un año A estudiar a Estados Unidos Luego regresé Terminamos un par de veces Pero fueron 6 años Aproximadamente allí De relación Y luego nos terminamos casando Y ya Imagínate Casi 19 años después Aquí seguimos ¿Cómo fue? ¿Dónde se conocieron? ¿Dónde se vieron? ¿Se gustaron de inmediato? No No nos gustamos de inmediato Nos presentó un ex novio mío Ah, digamos que él tumbó a ese gobierno Más o menos Más o menos Pero no, pues ya yo había terminado con él Bueno, claro, lo conocí estando con él No me gustaba No pasaba O sea, de verdad que no había ningún tipo de atracción Pero luego con el tiempo Comenzó a ver como unos Como unos corrientazos extraños Ya yo no estaba con este novio Pasó el tiempo y nos encontramos Me acuerdo en un local en Altamira En una tarde En el ático En una tarde nos encontramos Y yo estaba Ellos lo sentaron Él estaba con unos amigos Y lo sentaron en la mesa Detrás de donde estábamos sentados nosotros Yo estaba con una amiga y un amigo Y pasamos toda la tarde así Toda la tarde conversando Hasta que nos fuimos Hasta que ya Y entonces luego empezó como ese proceso de Vamos a hablar por teléfono Vamos a salir Pero si te soy sincera Éramos como bien relajados Yo nunca pensé Honestamente Jamás pensé En que fuésemos novios Y mucho menos casarnos Para nada Yo dije, bueno, vamos a salir a ver qué pasa A lo mejor no pasa nada A lo mejor no Ese corrientazo No termina en nada Pero ese corrientazo terminó en Imagínate tantos años después Matrimonio Gracias a Dios se sigue sintiendo el corrientazo Ah, sí, todavía se siente Sí, gracias a Dios Esa es una buena noticia A veces A veces el amor a segunda vista Es el definitivo, ¿no? Es el definitivo Exactamente Marial en íntimo Es nuestra etiqueta Recuérdame tus redes, Mari Requena CNN Instagram, Twitter Y en Facebook María Alejandra Requena En nuestro caso Robeníntimo Guión bajo GV Arroba Globovisión Y arroba Rocío Higuera R Ya continuamos Porque yo necesito Poner el nombre de Venezuela Bien en alto Y yo sé Que los venezolanos Entendiendo que tenemos que escucharnos Entendiendo que tenemos que trabajar unidos Para sacar el país adelante Lo podemos lograr No, no tengo que Например